que tal gente bienvenidos a un vídeo más y bueno en esta ocasión tenemos el review del fan text en tulux es un case full tower que ya pueden conseguir en extreme text así que espero que les guste y vamos con el vídeo en el apartado diseño vamos a encontrar un acabado muy conservador con una ventana lateral que nos permitirá ver hacia dentro de la computadora y un frente muy fino en la parte superior vamos a encontrar un panel que interiormente nos va a permitir colocar de ventiladores de 120 milímetros acompañado del botón de encendido en la parte frontal de nuestro case vamos a encontrar un panel donde nos permitirá colocar o conectar dos usb 3.0 dos usb 2.0 un micrófono un auricular también tenemos el botón de reinicio y el botón para cambiar el color de los leds de nuestro case en la parte trasera vamos a encontrar un ventilador de extracción de 120 milímetros acompañado de 8 bahías para preside express y en la parte inferior el espacio para la fuente de poder en la parte interior superior vamos a encontrar el espacio para los tres ventiladores de 120 milímetros que les hablaba anteriormente el ventilador de extracción que también lo mencioné anteriormente en la parte frontal interior tenemos el espacio para tres dispositivos ya sea dvd blu-ray o también pues los que queramos incluir en water cooling custom podemos poner el recipiente con la bomba ahí también tenemos una bahía no desplegable con el logo de fan tech y tenemos en la parte frontal un ventilador de 200 milímetros que permitirá el flujo de aire desde el frente tenemos también un cobertor de fuente de poder que tapará nuestros cables y así hará ver con más finesa nuestro case también tenemos en todos los orificios para pasar los cables tenemos hules que nos permitirá que todo se vea más ordenado y creando una mejor apariencia en la parte del cable management vamos a encontrar que este case nos trae fajitas de la marca para poder ordenar nuestros cables y también acompañado de 8 bahías para discos duros también en la parte trasera vamos a encontrar dos bahías para ssds y todo sumamente ordenado también vamos a encontrar una plaquita donde vamos a poder conectar todos los ventiladores que tengamos en nuestro case acá la estamos viendo a continuación en la parte inferior contamos con dos filtros de polvo uno que sale por la parte del frente y uno por la parte trasera en el apartado de los accesorios vamos a encontrar una caja que nos trae el manual de usuario acá lo tenemos también nos trae una cajita con muchos tornillos de repuesto en caso de que los perdamos en otro rosque o algo por el estilo tenemos acá la cantidad de tornillos que nos trae el case y también tenemos fajitas extra para el cable management llegando a la parte final del vídeo es entrando la parte de los leds que la parte exterior del case que hace que el case sea bastante llamativo ya que nos permite cambiar en distintos colores como el rojo morado azul verde naranja amarillo así que bueno ya saben que lo pueden conseguir en streamtech en plaza heredia no olviden dar like al vídeo suscríbanse y hasta la próxima